La Pascua para mí fue una sensación que me trae malos recuerdos. Nunca me regalaron huevos de Pascua en mi familia. Siempre traté de arreglármela solito. Si quería un huevo de Pascua, iba y lo robaba en los supermercados. Ya que pasaste una niña con todo lo que te pasó, una niña muy linda. Que no hagan a diez estupideces. Mis papás, mis abuelos me mandaban a robar a los supermercados. Ay, pero ¿cómo estás diciendo esa mentira, Patri? Por eso cuando me hablamos de huevo de Pascua, hablo de tristeza. Hasta de joder, ¿cómo vas a hablar de eso? La pasé muy mal en las papas. Por suerte mi abuela recapacitó y pudimos salir adelante. Ay, mirá lo que vas a decir. Lo que vas a decir, lo primero que dice que los crie mal, la puta madre. La realidad es que son un tarado. Nos vemos. Adiós. Adiós.